Ah... ¿Y ahora este loco qué está haciendo? Ni idea, ya no sé qué pensar con Epsilon, ya hoy en día ya no se sabe. ¿Pero qué está haciendo? ¿Y por qué está en calzones? Creo que es ropa de ejercicio, la verdad. No estoy seguro, te digo, ya no sé qué pensar con Epsilon, cada día son cosas nuevas. Epsilon, ¿estás bien? ¿Te traemos algo? ¿Un doctor, lo que sea? No, estoy haciendo mis ejercicios. ¿Ejercicios de qué? Pues mis ejercicios, porque hoy me toca combatir. Eh, sí, pero... ¿Eso no son ejercicios? ¡Claro que sí! Son los ejercicios que hacemos en mi planeta. Desde los tres años de edad nos ponemos a saltar como locos y... y así. Por eso no crecemos, por eso somos chaparritos, porque desde chiquitos hacemos ejercicio, entonces cuando uno hace ejercicio desde chiquito, pues ya no crece. Ah, bueno, tiene sentido. Tienen... oye, tiene demasiado sentido. Lo sé. ¿Ustedes creen que soy chaparrito nada más porque sí, no? No, por supuesto que no. Aparte, en mi planeta hay cinco veces más gravedad que en este planeta y por eso somos más fuertes que los térricos. Una vez estábamos jugando a la pelota y la lanzamos hacia arriba y cayó como bala al suelo y le cayó arriba de un primo mío y ya. No la contó, mi tía nos regañó. Pero el primo salió bien, hasta eso sí la contó. Digo, ya no se acuerda de quién es, pero... Pero la contó. Creo que es el único que es igual de bueno que yo. Ha de ser por el pelotazo que le dimos. Sí, sí, me imagino que el pelotazo debe haber estado fuerte. Pero bueno, este... ¿Qué te parece si te pones los pantalones y te preparas para grabar el episodio de hoy? Ok. Aunque se siente fresco. Pero está bueno, me voy por mis pantalones. Échenme la intro. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos. ¿Y los pantalones? Ah, sí, espérenme. Ahí voy. Ahora sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy. El día de hoy voy a hacer algo importante en la historia de Dragon Ball Xenoverse en mi canal. ¿Qué es tan importante, Epsilon? Pues resulta que el día de hoy por fin podría tener lista... Lista. Podría tener completa la lista de peleadores de Dragon Ball. Digo, según yo voy a liberar al último personaje que me hace falta. No, espérate. Ay, me falta uno más. Sí es cierto. Ya no me acordaba que salió la Suprema Kaiosama del tiempo como personaje. Y no la tengo. No la puedo conseguir porque como no juego online. Y para conseguirla se supone que tienes que jugar online. Yo no juego online. Entonces no tengo ni la menor idea. Bueno, me va a faltar. Me va a faltar la Suprema... Hagamos de cuenta como que la Suprema Kaiosama del tiempo no existe. No funciona. Y hoy nos vamos por el último personaje que nos hace falta. ¿Qué sería? Déjenme buscarlo por aquí. Aquí está. Los dragones oscuros que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí están los tres dragones oscuros que nos vamos a reventar el día de hoy. Ya tengo a los dos primeros, pero se supone que aquí vamos a liberar al último dragón que sería Omega Shenlong. Vamos a ver si podemos. Si podemos. Porque la última vez... Bueno, que la última vez llevaba Krilin. ¿Sabes? La última vez llevaba Krilin y por eso batallé tanto para hacer la misión. Esperemos que esta misión nos la podemos llevar más tranqui. Aunque no creo. Ahí dice que nada más tenemos que pelear contra ellos tres. Pero yo casi estoy seguro de que no es cierto y que vamos a terminar peleando contra más. Así que para este combate nos vamos a ir bien alistados. Tengo habilidades nuevas. Me cambié los ataques definitivos. Tengo ataques definitivos nuevos. Nuevecitos de paquete que no los practiqué. Pero espero que resulten para la misión del día de hoy. Me voy a ir así solito. Digo, en caso de que nada más sean ellos. Además probablemente me darán un compañero dentro de la misión. No estoy seguro, pero vamos a chequear. Voy a ir solo y a ver qué resulta de todo esto. Como siempre ya saben que si el video les gusta. Dejar su like en la parte de abajo es gratis. Y dejar su comentario. Con eso me están mandando aquí. Para que yo pueda hacer más videos de Dragon Ball. A ver si ya ven. Tengo a Goku Super Saiyan 4 como aliado. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Además es una pelea de... Va a ser una pelea de... ¡Goku! ¿Si me estás ayudando o no? Si me hacen que este Goku va a ser de los que estorban. A mí se me... Me he chocado con una piedra. Pero voy a recargar mi ki. Ahí viene el Omega Sheldon. Creo que vamos a tener que proteger a Goku. Que nadie lo mate. Que nadie me lo vaya a toquetear a Goku, por favor. Porque lo demandamos, lo denunciamos a la FEPADE. Si me toquetean a Goku, los denuncio a la FEPADE. Ya verán. Vean esto. A ver, ataque. Sí. Dime que si lo atira. Vean, este es el ataque de mira. Bomba seria se llama. Oh, tómala. No, si lo... Este ataque está... Facilísimo de atirarse. Este ataque está facilísimo de atirarse. Venga, Goku. Que si lo hacemos. Oh, algo va a hacer Goku. Ay, ya nos reventó. Bueno, no. A mí no. Pero a Goku sí. A Goku creo que si lo está reventando. A ver, voy a cargar mi esferita. Ya se la lanzo. Ya se la lanzo. Deténlo ahí, Goku. Deténlo ahí. Deténlo ahí, Goku. No lo detuviste, Goku. ¿Por qué, Goku? ¿Por qué no me lo detienes? Ahí va. Voy a ver si le puedo atinar una ira divina. Oh, sí, me di. Ay, casi el Kamehameha en las dos a la vez. Ay, no. Las espadas del juicio sí no. Las espadas del juicio sí no. Bueno, este ya se va a morir. Creo que ahí lo mata Goku ya. ¿No? Pero me mandó a volar a mí también. No tiene otra cosa. Oh, oh. Oh, oh. Ahí va otra vez sobres de Goku. Sobres de Goku ya la alquilaron. Esa definitiva dos veces. Y no le alcanza a romper la guardia ninguna de las dos veces. Ninguna de las dos veces que la han lanzado ha alcanzado a romperle la guardia. Pero bueno, ¿qué más? ¿Ya está? ¿Fanta a tu hermano gemelo? ¡Fanta a tu hermana gemela! Ok, del otro lado. Vámonos del otro lado de la misión. Sígueme, Goku. Yo te protejo. ¿Sí me sigue? Sí, sí me sigue. ¡Sí me sigue el Goku! ¡El Kokun Zeta! Vámonos, Kokun Zeta. No, él no es Kokun Zeta. Él es Kokun GT. ¡Él es Kokun GT! Y vamos con la hermana del dragón. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que por cierto, si logro liberar a Shenlong, a Omega Shenlong en este... En esta batalla. En esta batalla tendríamos... Vean esto. ¡Pum! Toma. ¿Vas a volar? ¡Bomba sería con un solo brazo! ¡Para que no digan! ¡Para que no digan! ¡Tómala! Y no estoy transformado en Golden. Si estuviera transformado en Golden y le bajaba más. Esta técnica de mira no es una técnica que baje mucha vida. Porque es una técnica muy... Precisamente por ser una técnica fácil de atinar, no baja demasiada vida. Las técnicas que más bajan son las más difíciles. ¡Uf! ¿Ya le rompieron la guardia, Felipe? Ok, perfecto. Bien por mí. Vamos a lanzarle este otro. Este es el del androide número 17. Que no se lo atiné. Perfecto. Pero ahora sí, mira. Ahora sí. Ahora sí, mira. Baja también un buen... Este baja más que el de mira. Pues no, de hecho creo que bajó menos. Creo que no sé. A lo mejor son alucinaciones mías, pero creo que bajó menos. Yo me voy a ir preparando para la llegada de Omega Shenlong. Yo creo que ahí viene. No tarda mucho. Me voy a transformar en Golden. Y vamos a reventarnos de este men. Porque le está metiendo una paliza a la pobre de Pan. Y si yo permito eso, Gohan se va a enojar conmigo. Goku se va a enojar conmigo. No me van a invitar a la cena de Año Nuevo. Porque sabrán ustedes que yo en Año Nuevo me voy a cenar con Goku. Y su familia me invitan amablemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vegeta no me invita. Es mi enojandra. Él no. Él no. Él no me invita. Bulma sí, pero Vegeta le dice. No, él no me invita. Entonces no voy. Así que... Pues me quedo solito en Año Nuevo. Goku y su familia me quieren mucho. Y me reciben en su casa. Así que... Así que voy. Así que voy. Así que voy. Por cierto, por cierto. Antes de que se me olvide. Se me olvidó en el episodio... En el video de batallas anteriores. Pero en este no. De verdad, espero que se hayan pasado una muy feliz. Y una muy divertida y alegre Navidad con sus seres queridos. Espero que lo hayan pasado muy a gusto. Y que aunque sea algo pequeño. Pero que hayan cenado muy, muy rico. Y también les deseo un muy feliz Año Nuevo. ¿Cómo que adambas no? ¿Cómo que adambas no? ¿Cómo que adambas no? Ok, vámonos. Larguémonos de aquí. Que viene Trunks y... Y la señalita Pat. Sí vienen. Pero sospecho que no me van a acompañar hasta el final. Ellos se van a quedar aquí. Sospecho. No sé. Vamos contra Omega Shenlong. Que casi estoy seguro que va a ser pelear contra los tres al mismo tiempo. Van a llegar los dos dragones. No, porque ya los... Ya no tendrían por qué. Ahí está, mira. Yi Shinlong. Super Yi Shinlong. Super Yi Shinlong. Me lo voy a reventar bien fácil. Ay, mira. Estaba Vegeta Super Saiyan 4 peleando contra... Oh, estoy frito. No es cierto. No es cierto. Definitiva contra definitiva. Se neutraliza. No es cierto. Oh, shit. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que acaba de pasar? Según yo se neutralizaban, pero parece que no. La suya me ganó. Es mucho más fuerte. Me voy a conseguir la técnica de Omega Shenlong. Eh, eh, eh. Oh. Doble ataque, eh. Doble ataque atinado. Doble ataque. Vegeta y yo somos tremendos. Patinarles las... Oh, oh. Nel. Nel, a mí no me la vas a jugar. Déjamelo, Vegeta. Déjamelo, Vegeta. Yo me encargo de este brother. Ya verás. Ya verás qué bonito. Toma, toma, toma. Muérete. Tómala. Así, pues toma. Venga, Vegeta. Te voy a dar un poquito de honra, Vegeta. Vean, este rayo, no sé si ya se los he enseñado. Creo que sí, pero este... Mi personaje, cuando carga... Cuando se ha transformado en Golden, si cargas el poder este... El normal, el básico. Y lo disparas, lanza un rayo que baja una cantidad... Moderada de vida. Vean, muy fácil. Nada más lo cargas. Y lo disparas. Y sin gastar aquí ni nada le vas bajando. Poco a poquito. Poco a poquito. Uh, evento oculto. Así me gusta. Así me gusta. Se va a endemonear. Se va a endemonear. ¿Cuánto le echan a que se endemone a este men? Sí, hombre. Ya sabía. Ya los conozco. Sí, ya los conozco. Estos mondrines. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Vegeta, ¿me vas a acompañar? O tal vez salga Gogeta. Va a ser Gogeta. Sí. Y Gogeta Sama va a estar esperándome. Yo tengo confianza. Yo tengo confianza. Y fíjense que Gogeta Sama me está esperando del otro lado. Ya me voy, amigos. A un lugar mejor. Vámonos, Vegeta. Te invito. Si no, no te puedes fusionar con Goku. Sí, sí. Tiene que ser Gogeta, ¿no? Ya me estuvieron acompañando de uno por uno. No, creo que estoy solo. Oh, sí. Oh, sí. Creo que estoy solo. Ay, mamá. No, sí. Ahí viene, Gogeta. Sí. Por supuesto que sí. Véngase, Vegeta. Yo te digo. No me ocupa, Vegeta. Perdón. Perdón, Gogeta Sama. Discúlpeme usted. Déjemele bajo desde acá. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ahí voy. Ahí voy, Gogeta Sama. Yo que me le eché una mano con este lacra. Que yo sé que se cree la gran cosa porque está bien mamey y toda... Ah, sí. Ah, sí. Toma. No supone por dónde, Gogeta. No supone por dónde, Gogeta. Tiene la guardia rota y no le puedo meter ningún golpe. Maestro Vegeta. ¿Qué estás? A ver, Maestro Vegeta. En primer lugar, ¿cómo le hizo para estar aquí? Si se supone que está fusionado con Goku. Bueno, viene de un universo... Es cierto. Es cierto. Es que mi Maestro Vegeta es... Es Vegeta de Dragon Ball Super. Entonces, prácticamente viene de un universo alterno y se me acaban de endemonear estos dos también. Se les dije que esto se iba a complicar. Yo se los dije que esto se iba a complicar. Me tengo que encargar yo de Omega, señor, porque Vegeta, el maestro Vegeta, el teacher Vegeta se está encargando de los otros. Así que a mí me corresponde encargarme de este. Eso es todo. Eso es todo, señor. Usted sí sabe. Usted sí sabe. Cuando debe de saber, sabe. Eso se lo reconozco. ¿Vale? ¿Eso es todo? Toma, toma, toma las espadas del juicio final. ¿Cuántas le dimos? Le dimos un buen. La verdad sí le dimos un buen. Mil. Mil. Ahí está. Otra vez. Muertísimo. ¿Latino? No te caigas, por favor. ¡Ea! ¡No, hombre, sí que le di! ¡No, hombre, sí que le di! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya casi se muere! ¡No va, rayo! ¡Rayito, rayito! ¡Échale el rayito colombiano, Epsilon! ¡Échale el rayito colombiano! ¡Tómala! ¡Venga! Y el maestro. El teacher Vegetta sigue peleando contra los otros dos y me lo están reventando. Tengo que hacer algo para salvar al teacher Vegetta. ¡Toma! ¿Cuántas veces le he roto a la guardia, Oveja, Ypsilon? No sé cuántas veces han sido, pero ya. Ya le rompí la cara bastantes veces, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo va? Maestro Vegetta, por favor, pórtese bien. Llévese bien con Goyita Sama. Ahí está. A este me lo llevé a puro golpe base. Para que no diga. ¿Ves? ¿Ese? Atinado. Atinado y se muere. Atinado y se muere. ¡Bum! ¡Ve la cantidad de vida que le baja! Ahí sí está. Sí está buena la técnica de... ¡Mira lo que sea de cada quien! Está bastante coqueta. Espadas del juicio. Pistola borradora de Riku. No recordaba que tenía esa, ¿eh? Esa técnica no recordaba que la traía. ¡Ah, que la chihuahuas! ¿Me dejas tranquilo o qué? ¿Me vas a dejar en paz? ¿O te mato? ¡Bum! ¡No, no! Vomítale bien, aunque sea, ¿no? Se tarda mucho en lanzarlo. Pensé que era más rápido el ataque. No debía haberme lo tenido. No es tan rápido como yo lo recordaba. Recordaba más... ¡Uh! ¡No! El Big Bang, Kamehameha por 100, se lo esquivó. Se lo esquivó, yo sé lo que se siente, güeyita. ¡Ja, ja, ja! ¡Una chichermegueta! ¡No! ¡Ya se lo reventaron! Perdóneme, maestro, le he fallado. ¡Ja, ja, ja! Mi trabajo era protegerlo y creo que no lo hice bien. ¿Está bien? Empiezas a escuchar que... Que no lo hice bien. Debía haberlo hecho. Pero no, no lo logré. ¿Va? No te me estés cubriendo, ¿eh? No te me estés... No te me estés cubriendo porque... Se te aparece la bruja. Se te aparece la bruja. ¡No! Ya estoy muerto. Me rompen la guardia. Sí, por supuesto. ¡Gogueta, ayúdame que me voy a morir! ¡Gogueta, ayúdame que me voy a morir! ¡Gogueta! ¡Sálvame! ¡Gogueta, sálvame! ¡Gogueta, sálvame! Venga. Sí me salvó. Sí me salvó, Gogueta. ¡Gogueta, sálvame! Ustedes... ¡Ay, no! ¡Fue Vegueta! ¡Ay, ahora entiendo por qué no me estaba ayudando Gogueta! Se fue a revivir a Vegueta. No sé por qué. No sé cómo por qué, pero... Ahí, déjame. Déjame entre los dos. Eso. Así. Yo les echo porras desde acá. Y el maestro Vegueta también. Nos vamos a quedar... ¿De verdad, maestro Vegueta? Aquí nos vamos a quedar viendo cómo lo matan. No vamos a hacer nada. Ni una definitiva. Algo. Deje el ayudo. Con una definitiva. A ver qué. A ver si la atino. ¡Ah, sí la atiné! Pero no se murió. ¡Oh, sí pasó! ¡Ah, sí pasó de lanza que no se murió, eh! A ver, tal vez con esta sí la atiné. Una bolita de estas. ¡Oh! Sí, cargado por tres, eh. Cargado por tres la bolita, sí que la atiné. ¡Rango Z, venga! La acabamos de terminar en rango Z. Y si mis cálculos no me fallan, tenemos a Omega Shenlong en la lista de personajes para seleccionarlo. No lo sé. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué me dieron? Ropa de Vegueta de Dragon Ball GT. ¡Mmm! ¡Mmm! Yo hubiera preferido el ataque definitivo de Omega Shenlong. Pero creo que no se consigue aquí. O tal vez sí. ¡Sí me dieron! ¡Has dominado una habilidad! Habilidad Evasiva Cero Absoluto. ¡Ah, no! Esa habilidad Evasiva es del otro dragón. Yo quiero la de Omega Shenlong. Eh, no. Pues de hecho no, eh. Aquí no se consigue la habilidad de Omega Shenlong. De hecho, la que se consigue es la de Cero Absoluto y la ropa de Vegueta y es todo lo que conseguí. Entonces, ni idea, eh. No veo otra misión donde salga Omega Shenlong. Tengo que checar. Tengo que checar dónde conseguir su habilidad definitiva porque definitivamente yo sí la quiero. Vamos a comprobar si tenemos al personaje. ¿Me tuvieron que haber dado a los dos? O sea, a Omega Shenlong y a Omega Shenlong modo demoníaco. Se supone. Debería estar por acá. Miren, acá está número 17. Súper número 17 que ya lo desbloqueamos. Y por aquí... ¡No me lo dieron! ¡No! ¡Me digas! ¡Eso! ¡No me lo dieron! ¡Me dieron al...! O sea, ¿cómo? O sea, me... ¿Me dan al... Me dan al Omega Shenlong endemoniado pero no me dan al normal? ¿Esto es de verdad? O sea, ¿me lo están diciendo de verdad? ¿Que me dan la versión endemoniada pero el normal? ¿Bien gracias? ¿Como porque esto no tiene ninguna lógica? ¡Ay, miren! Este es el hit personalizado. Yo hice este hit personalizado. Bien epsiliano y toda la cosa con su ropita naranja. Pero, ¿y mi Omega Shenlong dónde quedó? No tengo ni la más mínima idea. Lo necesito. Lo necesito. Yo tengo... Sí se desbloqueaba ahí, ¿no? Digo, no veo ninguna otra misión en donde... se ocupe, en donde salga Omega Shenlong. ¿Será que la tengo que repetir? Tal vez. No sé. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí sí a repetirla. No sé. Lo voy a investigar. Y en el siguiente video les digo, ¿qué onda? Si este video les gustó, mis hermanos, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo. Es gratis. Con eso, me están mandando aquí cada... cada... cada like que tú le dejas al video. Son unas manos levantadas que me van a estar mandando aquí para que yo pueda seguir subiendo más videos de Dragon Ball Xenover y de todos los demás... eh... pues de todos los demás juegos que... que podemos subir o que salgan nuevos y que podamos seguir subiendo al canal. Así que no se olviden de apoyar con su like, con su comentario. Compartan los videos con sus amigos a través de sus redes sociales, con sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus hermanos, con quien sea. Gracias a todos los que así lo hacen y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas que es totalmente gratis. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Y por cierto, no te pierdas las demás series del canal que están buenísimas. Buenísimas. Briani. Oye, ¿no te dieron Danonino cuando eras chiquita, amiga? Te dieron chiquitín. Cuando eras bebé te dieron chiquitín. No, por eso no creciste. Digo, yo estoy chaparro, imagínate tú. ¿Qué es esto? Viajé a Lilliput de pronto. Una Lilliputiense. Vámonos.